¡Suscríbete! Y ahora, bueno, más que nunca, esto viene, bueno, muy bien, ¿no es cierto?, para ese objetivo. Sí, sí, viene muy bien para ese objetivo y, bueno, teníamos un auto espectacular, tanto el motor como el chasis, así que, bueno, ahí estuvo la clave y, bueno, pudimos hacer tanta diferencia. O sea, vos eres especial que es en Arrecife con el 1, bueno, vos lo dijiste, en la área de asfalto, ¿no? Sí, sí, ganar acá y, bueno, con el 1 pintado, así que contento por eso. ¿Vas a correr en el zonal? Contame si estarías en la próxima, si vas a la próxima reunión, ¿qué pasa con esa categoría? Mirá, ir a la próxima reunión, sí, tendría que correr, vamos a ver cómo se va Varadero, o la próxima al 4.000 y después veremos cómo estamos en la última, pero queremos ponerle todas las fichas al 4.000, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias Facundo y a festejar con toda tu gente. Bueno, gracias a vos y todo lo que me da una mano. Facundo Pelusa. ¡Facundo Pelusa! ¡Facundo Pelusa! ¡Facundo Pelusa!